Pero acá estamos contentos, estamos de fiesta en Canal 9 porque está festejando 60 años este canal. Denisse, espera, no te quiero tapar, ahí está. 60 años estamos festejando. Acá hay muchos que estaban desde el primer día. Estamos viendo acá los técnicos que estaban desde el primer día. Pero estamos festejando 60 años. Y los programas más importantes han pasado por este canal. Desde una voz en el teléfono, finalísima, Sado de la bondad, las gatitas y ratones de porcel, no toca botón, hiperhumor. Atrévase a soñar. Susana Jiménez, hola Susana, también estuvo acá. Los programas más grandes estuvieron acá en este canal. Así que nuestro recuerdo para todos esos programas, para todos esos artistas. Nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Confrontados. Pero nos despedimos con este tape festejando los 60 años de Canal 9. Chao, hasta mañana, gracias. Vamos a la participante número 4, ¿no? Bien, bien, un poco nerviosa. Bien, ¿preparada para cualquier cosa? Sí, cualquier cosa, sí. Dicen, dicen que a la número 4 se la hacemos difícil y yo no sé de dónde sacan ese disparate. Ya lo vamos a solucionar eso. Quédese tranquila. Bueno, usted no se quede muy tranquila, que digamos. Ay, Berugo, por favor. Atención. Se le dice así a aquel que se queda sin dientes. Justo a mí, con los dientes, dale. Ahora dígame, ¿qué número de cartón eliges? Cartón número 1, letra A. Número 1, letra A. Bájelo, por favor. Arriesgue. Mamón. No. Segundo cartón, por 60 puntos. A ver. Segundo cartón, letra N. No me diga. Bájelo nomás. Tercer cartón, por 30 puntos. Rápidamente, a ver. Cartón número 4, letra T. Número 4, letra T. Ah, qué bien. No. Pero no pego una. Usted no puede arriesgar más. Elija otro cartón para ver si mete una letrita. Bueno, a ver si pego la letra, aunque sea cartón número 2, letra E. A ver. Bájelo nomás. Y me agarró al descubierto. ¿Sabes cuál era la palabra? No era mamón. Marlo, Marlo. ¿Vio el choclo cuando se queda sin dientes? Se llama Marlo. Eso es. ¿Qué? ¿Cómo Marlon Brando? ¿Así? Nah, con nah. Imposible, Berúon. Marlo, matale.